Hoy viene otra canción, en tu canción Diorroti Presa salvaje, con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay daño a tu amor Yeah, presa salvaje, oh yeah, 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 yeah Presa salvaje, agua de Tania, hay ríos y calces, te tienes y no te vas Yeah, presa salvaje, oh yeah, 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 yeah Por razón o sin razón, entre los que se habla de amor Uno quiere ir, otro se desgaste, y ese soy yo, porque... Amor es herido, la vida nos quitó, amor es herido, que nadie me devolvió Corazón, hace razón, corazón, hace razón, corazón, hace razón Corazón, 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 corazón Corazón, 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 성�оля, dic commission Con las palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Son sueños de sol, amor, son sueños de sol, dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante ¿Quieres hacerme amante? ¿Sí o no? ¿Cómo se va a volar? Algo de mí, algo de mí, algo de mí se está muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a por ti Te vas a por ti, porque por más parte de mi casa y de mi alma Hay un sitio para ti, para ti, sí, para ti, para ti, ay, para ti La huella en tu casa te chorrará, dice, Melina Y vuelve a reír tus ojos tristes, Melina 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 Podrás? Nada Podrás? La araira Estaban la mano La araira La araira Podrás? Nada Podrás? Nada La araira La araira Alistar de la cruz Y que viva la salsa Y que beba Vamos a cantar